¡Un bebé! ¡Ahora este diapero está lleno de mal! Lo que estamos viendo son imágenes del nuevo tráiler que se ha presentado de ese Skylanders Swap Force. Ese nuevo juego, totalmente nuevo, que va a aparecer en varias plataformas. Un nuevo título para esta exitosa saga. Y es que, bueno, se ha convertido en una de las franquicias infantiles más exitosas de todos los tiempos, creando lo que puede considerarse ya como una nueva categoría en el entretenimiento familiar. Activision, en las últimas horas, anunciaba ese Skylanders Swap Force la nueva entrega de esta franquicia. Que, por cierto, va a ser presentada de manera oficial en la Toy Fair 2013, que va a tener lugar el próximo día 10 de febrero en Nueva York. La verdad es que una de las cosas que más nos llaman la atención, y sobre todo en lo que se va a centrar esta nueva entrega, es en estos muñecos que estamos viendo que son desmontables. Es decir, se parten por la mitad para poder combinarlos con cualquiera de los personajes que nos encontremos en esta nueva remesa de Skylanders. Es ya la tercera entrega de esta saga. Ya sabéis que la segunda nos incluía a esos gigantes como gran novedad. Y esta vez, pues tenemos a estos personajes desmontables, a través de los cuales, por cierto, vamos a poder crear hasta 256 personajes nuevos. Eso sí, si los tenemos todos, que ya sabéis que os tendréis que gastar un auténtico pastón. También se han visto, como estáis viendo ahora, imágenes del propio juego in-game. Muchos de vosotros diréis, pero si todavía estamos con el Skylanders Giants, y ya nos están anunciando el siguiente. ¿Cuándo va a llegar este título? Pues bueno, llegará en algún momento de este año 2013, pero todavía no se ha concretado fecha de lanzamiento. Bueno, pues ahí lo teníais, ese trailer, trailer oficial de este nuevo Skylanders Swap Force. Y esto otro que vemos son capturas que he podido encontrar por ahí para compartirlas con vosotros, en las cuales, fijaos muy bien en el portal, ¿vale? Ya sabéis que el portal es ese sitio donde tenéis que poner a los muñecos para que aparezcan en el juego y se materialicen. Pues si os fijáis bien, en el portal que aparece en estas fotografías, vemos un nuevo diseño, algo diferente, que podría cambiar de una vez por todas, ya que, bueno, no olvidemos que el portal que nos venía en Skylanders Giants era exactamente igual que el que vimos en la primera parte. En esta tercera parte, pues ya podría cambiar ese diseño una razón más para comprarnos esta nueva entrega. ¡Gracias!